Acá estamos en Boulevard, muy cerquita, es la segunda generación que acompaña en el estudio y bueno, un emprendimiento bastante importante para nosotros. Y bueno, tratando de hacer arquitectura, no dejar de sostener lo que uno piensa. Y bueno, esta es una zona donde tenés a 70 metros la universidad, muy cerca el centro. O sea, tratamos que comercialmente sea viable para el que quiera invertir, digamos. Es un edificio para inversión. Son 24 departamentos, 8 pisos, son 14 cocheras en entrepisos. Es un edificio donde tenés muy poco espacio común, en donde las expensas, por supuesto, por la cantidad de departamentos van a ser exiguas. Y con esa idea, ¿no es cierto?, explotar la planta lo mejor que se pueda, brindando mejor servicio, digamos. Ese sería un poco el tema. Tratar de que esto sea viable para, como se plantea comercialmente, cualquiera que pueda tener un resto y avanzar en 48 cuotas o 36, estamos abiertos a cerrar un paquete primero. De todas formas, el edificio se empieza igual. ¿Cuándo? ¿Cuándo está la fecha? Mirá, son 3, 4 meses que tenemos, estamos terminando con todo. La parte de trámite ya está, GPU, está todo como para arrancar. Bueno, ¿la preventa va a ser total o parcial a un número determinado de unidades? No, está pensado en menos de la mitad de las unidades, porque como dijo Oscar, el emprendimiento ya se va a arrancar sí o sí, le vamos a meter para adelante y bueno, si acompañan los inversores, bueno, será un empujón que nos va a ayudar. ¿Y el plazo de ejecución? 36 meses menos en realidad, pero 36 meses más lo que municipalidad o servicio requieran para el final de obra. ¿No abandonás el tema de, obviamente, las viviendas suburbanas, no? No, 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 no. Tenemos en el estudio todo tipo de trabajos y bueno, como siempre te digo, tratando de respetarnos. En el paso terminamos ya, estamos terminando la segunda. Muy estudiada a nuestro criterio, formalmente. Y bueno, siempre, como te digo, respetando el diseño y la tecnología al servicio. Bueno, alguien está viendo la nota, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes? Buscan Odemark, lo googlean nomás y ya pueden entrar a una página de Wix. Y si no, por Facebook también, buscando Odemark, ahí se pueden contactar y ver lo que se trabaja, lo que se trabajó. Por ahí se suben avances de obra y bueno, se muestra todo lo que son los emprendimientos o lo que se está por larga. ¡Gracias!